Un pueblo de su lado Una terrible amenaza se cierne sobre los habitantes Te digo, te digo, el dragón viene con el poder de la voz de la voz del poder de los ancianos de la hermosa Believe, believe, el dragón viene con el poder de la hermosa Es un endo, el evil de los gyrón's foes Beware, beware, the dragonborn comes Muchos han intentado darle muerte Beware, beware, the dragonborn comes For the darkness has passed Más ninguno lo ha logrado Ahora una mano inocente escogerá A quien entregará al temible dragón La princesa saldrá elegida Un valiente guerrero acudirá en su rescate Y contra la bestia luchará El héroe vencerá De la sangre una rosa nacerá A la princesa se la entregará ¡Gracias! ¡Gracias!